Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señor consejero. Ya le hemos dicho que desde nuestro grupo parlamentario creemos que antes de ejecutar nuevas carreteras, antes de negociar nuevos convenios, deberíamos de pensar bien esas obras. Estamos hablando de que cada nueva infraestructura son muchos cientos de millones de euros que podrían utilizarse para otras muchas cosas importantes en Canarias, hablamos de necesidades sociales, de necesidades sanitarias, de necesidades ambientales, obras para arreglar los cientos de vertidos fecales que llegan a la costa, para arreglar la limpieza de los vertederos en barrancos, restauración de espacios naturales. Por ejemplo, la prioridad en el Hospital del Sur, en terminarlo. En definitiva, lo que creemos es que antes de negociar un nuevo convenio, por favor, y antes de seguir con la cantinela de obras que llevan ideadas desde hace 20 años, en una época desarrollista, deberían de elaborarse planes de movilidad sostenible y también contar con la ciudadanía, que es la que debe, en definitiva, también decidir cuáles son las obras y en qué se quiere gastar su dinero. Parece ser que aquí no se suele contar con la población a la hora de tomar decisiones importantes y las infraestructuras son muy importantes. Con respecto al presidente del Cabildo de Tenerife, con el FEDECAM, dice que se inicia una nueva etapa en el desarrollo de esta isla y además dice que va a servir para un cambio de modelo productivo. ¿Cómo puede hablar de cambio de modelo productivo de nueva etapa cuando lo que hace una política continuista de más cemento, de mantener el turismo para beneficio de los grandes operadores y donde las políticas de empleo no han servido para nada? Esa es la idea del FEDECAM que tiene el Cabildo de Tenerife. Y no he oído a nadie en este Parlamento hablar de que nadie cuestiona que la prioridad del Cabildo de Tenerife sea el cierre del anillo insular. 300 millones de euros de los tinerfeños y del FEDECAM para usarlo en dos tuneladoras, porque además ni siquiera va a crear empleo. En vez de gastarlo o de priorizar en necesidades sociales y sanitarias. Por tanto, creemos que hay que hacer una reflexión mucho más profunda que estar aquí comentando cuándo va a empezarse esta obra, cuándo va a ser el puerto de Fonsalía, cuándo va a ser el túnel. Por favor, seamos serios. Esto requiere una decisión ciudadana y planes de movilidad sostenible, en primer lugar, como ya le hemos comentado. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Delgado.